Hey amigo, te gustan mucho mis videos y quieres apoyarme en mi canal, pues recuerda suscribirte es totalmente gratis y también activa junto la campanita de las notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo video, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! A ver que nueva cosilla podemos construir, vamos a cambiar aquí a la cámara que lo tenía en tercera persona y miren ya está a punto de comenzar este nuevo minijuego y tenemos que construir, a ver tenemos por acá lo que es una cascada, un celular, un cangrejo, creo que ya hemos hecho la mayoría, voy a votar por el cangrejo, aunque bueno creo que está ganando el perrito, vamos a tener que construir un perrito, entonces vale amigos vamos a empezar a construirlo, vamos a sacar aquí lo que es lana de color, que quedaría bien, amarillo, ya blanca, voy a hacer que quede blanco el perrito miren, va a ser de ese color, ok, le vamos a poner su collar también y su medalla, entonces bueno vamos a empezar ya a construirlo y este perrito como sería, sería que vamos a hacer con una especie como de dálmata, algo así, a ver tiene que quedar de 3, 1, 2, 3, ok, con un espacio en medio para que pueda quedar bien lo que es el cuerpo, entonces bueno vamos a empezar a construirlo, creo que me quedó algo chiquito eh, a ver este perrito, no, así está bien, así está bien, ya sé lo que le voy a hacer a este perrito, le voy a hacer su caso de comida, va a quedar muy bien, y bueno amigos, entonces ahí vamos construyéndolo, a ver, creo que ya ahí quedaría lo que serían las patas, está como sentado no, miren, algo así, vamos a darle la pata aquí derecha, a ver, o que esté levantada hacia atrás, creo que como por ahí, no, más bien así están los caballos, bueno entonces así lo vamos a dejar, miren, ahí tenemos el cuerpo, que más le faltaría a nuestro perrito, bueno también sería la cabeza, vamos a hacerla, yo creo que como por aquí, algo así, ajá, yo creo que sí, bueno, ahora sería la cabeza, creo que nuestro perrito va a quedar algo cabezón, a ver este, vamos a ponerle aquí lana de color negro, otra lana por acá, aunque me gustaría más ponerle estandartes, pero aún no domino lo que es sacar los estandartes, y me queda ahí medio raro, a ver por acá, entonces iríamos a ahora con las orejas, nada más que para las cejas, no sé cómo hacerlo, creo que ya me está quedando, en vez de un perrito, me está quedando un panda, sí, parece más bien un panda, lo podemos cambiar de color, o le podemos poner aquí su nariz, no, así ya parece perro, no, es una especie como de perro panda, se ve muy, muy raro, ahora vamos a hacerle aquí su cola, creo que estaría hacia arriba, un poquito más larga, bueno, miren, ahí quedó, vamos a hacerle su collar, espero que sí me salga aquí su collar, vamos a ponersele como por ahí, a ver cómo ven, ahí está su collar, bueno, un poquito más grueso, por ahí, a ver, ah, es que no me queda el perrito, ok, y vamos a ponerle aquí en medio, lo que es su, su medalla, ¿no? Ahí está, miren, cómo queda nuestro perrito, pues más o menos, vamos a hacer que quede como manchado, vamos a ponerle aquí unas manchitas, es una especie como de perrito dálmata, miren, así, vamos a ponerle otro por acá, ok, bueno, más o menos, ahí quedó nuestro perrito, miren, ok, entonces, ahora, ¿qué le vamos a poner? Vamos a hacerle su casito de comida, yo creo que el casito va a ser de color rojo, vamos a ponerle aquí tres, otros, ¿qué serían? dos por acá, a ver, vamos a hacerlo que quede, dos, tres, que quede este simétrico, ¿no? Por ahí creo que sonó el celular, espero que no se haya escuchado en la grabación, y bueno, entonces vamos a hacerlo un poquito más hacia arriba, nada más que termine, yo creo que ahí está su caso, ¿no? A ver, yo creo que por ahí, ah, no sé, no sé, como que quedó algo medio raro, ahora podemos ponerle aquí su comida, ya lo saben, vamos a ponerle aquí este, sus croquetas, ¿no? Algo así como que esté comiendo, por ahí, a ver, creo que está así, ok, miren, así quedaría, ok, ya está el alimento del perrito, y vamos a sacar unos botones, botones de piedra, vamos a ponerle aquí, bueno, de madera, y de piedra, a ver con cuál se ve mucho mejor, vamos a ponerle aquí estos, ah, se fue aquí, es un perro con tres ojos, bueno, más o menos ahí quedó nuestro perrito, como que esta mancha, esta mancha, como que no me convence, no me convence, ok, Ok, ahora vamos a cambiar el piso, vamos a ponerle piso de madera, no sé si esta, este, con esta quede bien, vamos a ver, a ver, ay, ¿qué pasó? Desapareció la madera, oh, creo que no la puse donde debía, vamos a sacar entonces madera de abedul, ok, ahora sí, vamos a ponerle aquí su piso de madera, oh, ¿qué pasó? No, me equivoqué, le puse piso de lana, yo no quería eso, eh, ¿qué pasó? No, no lo puedo usar hasta después de cinco segundos, oh, rayos, bueno, entonces vamos a tener que dejarlo así mientras, y a ver, creo que ya, ya se puede cambiar esto, vamos a ponerle entonces aquí su piso de madera, ahí está, miren, para que contraste un poco más, ¿no?, los colores, miren, cómo ven, a mí sí me gusta mi perrito, eh, creo que ha quedado muy bonito, vamos a ver si podemos hacerle la cabeza un poquito más, más grande, a ver por ahí, Ah, está bien, miren, sí, sí ha quedado bien nuestro perrito, las orejas, no sé si es las más grandes, más largas, miren, algo por ahí, no, como que ya no me convence, eh, está muy, muy orejón, como ven, eh, a ver, vamos a quitarle estas de un lado, a ver si ya se ve mejor, bueno, así ya tiene como más forma de perrito, eh, ah, yo creo que así, así sí me gusta, sí, yo creo que ya, ya con esto vamos a terminarlo, ya no vamos a esperar a que se pase el tiempo, y bueno, amigos, entonces ya vamos a, a ver a ver que construyeron los demás, estoy seguro que alguien ha de haber hecho un perrito, así tipo como pixelar, o también uno como animado, y bueno, esperemos, esperemos sacar un buen lugar, aunque sea con nuestra, nuestro pequeño perrito, y bueno, amigos, miren, que tenemos por acá, what, que es eso, que clase de perros ese, no tengo idea, más bien parece sapo, está muy, muy raro, eh, un muy feillo, es esto, que tenemos por acá, esto que es, un perro extraterrestre, no sé, quién sabe que sea esa cosa, a ver amigos, a ver que tenemos por acá, y, que es esto, está muy grande, no, eh, bueno, eso no es un perrito, vamos a darle super pup, por graciosito, y pasamos con el que sigue, y a ver de este lado, bueno, nadie, creo que nadie, hizo este bien el perrito, eh, capaz, y podemos ganar este nuevo minijuego, a ver, vamos a ver de este lado, mire, está muy bonito, este sí me gustó mucho, órale, así tiene su caso de agua, ahora vamos a darle un good, este sí me gustó mucho, eh, está muy bien hecho, ¿qué es esto? Buah, ese es un zorrillo, no sé, ¿qué rayos han construido por acá? Bueno amigos, yo creo que un segundo lugar, yo creo que sí sacamos, se me hace que va a ganar el perrito ese, el café, ¿qué es esta cosa? ¿un domo? No, pues quién sabe, a ver qué dice este, hit me, legend, please, ah, que le vote por leyenda, no, no te voy a votar por leyenda, porque no construyó nada, y a ver qué tenemos por acá, eh, perrito, aquí está el niño, bueno, esto no puede ser un perrito, se ve medio raro, bueno, creo que no lo supo construir, miren, aquí tenemos mi perrito, ahí está su collar, está muy bonito la verdad, yo creo que un segundo lugar sí sacamos, ya a ver, cuál va a ser el siguiente, ¿qué es esto? Doc, oh, ah, miren, creo que aquí el amigo se rompió la cabeza, bueno, ya, a ver, ¿quién va a ganar? ¿quién va a ganar? ¿qué es esto? Ah, no sé, este creo que hizo una especie como de dominó, algo así, no, creo que aquí también se equivocaron, y a ver amigos, ¿qué tenemos por acá? ¿What? ¿qué es eso? Ah, es como una esfinge, no sé, eh, ¿un perro mutante? ¿quién sabe? Y, ¿quién va a ganar? ¿quién va a ganar? Y sí, amigos, efectivamente, ha ganado el perrito, que yo les había dicho, miren, como pueden ver, pero sacamos el segundo lugar, creo que sí, o sí, quedamos en segundo lugar, eh, no está nada mal, este, sinceramente, sí se merece a ganar, eh. Y, bueno, amigos, hasta aquí vamos a dejar este super gameplay de batalla de constructores, donde sacamos un segundo lugar con la construcción de nuestro super perrito, que la verdad me gustó mucho, quedó muy, muy bonito, pero no pude hacer la frente al primer lugar, que como pueden ver, la verdad es que le quedó muy, muy bien su construcción, hasta yo le puse ahí una muy buena calificación, y, bueno, amigos, espero que este nuevo video les haya gustado, denle marita arriba si les gustó, también escríbanse al canal, y recuerden activar la campanita de las notificaciones, para que les llegue un mensaje, cada vez que suba un nuevo video, yo soy amigo Razerge, y nos vemos, ¡hasta la próxima!